Ya, entonces veamos el A El A Entonces lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué sería? Encontrar los posibles ceros Posibles ceros racionales Entonces, ¿qué tengo que identificar ahí? El A sub 3 y el A sub 0 ¿Cuánto vale el A sub 3 y el A sub 0? El A sub 3 vale 1 El A sub 3 vale 1 Y el A sub 3 vale 5 Menos 5 Se busco los divisores del A sub 0 Partido por el A sub 3, ¿no es cierto? O sea, de menos 5, de igual por 1, ¿cuánto es? Los divisores de menos 5 ¿Qué número dividiría menos 5? Más 1, menos 1 Más 1, menos 1 Y más 5 de la 5 Tengo 4 opciones ¿Cierto? Con 1, más tisor ¿Sí? Porque con 1, voy a encontrar otra de las De hecho, podría ocuparlas para todas Pero a veces dan muchas opciones ¿No es cierto? Bien Ustedes hicieron eso y reemplazaron Y encontraron que ¿Cuál era la raíz? 5 X igual a 5 ¿Qué más se llamó? Ruffini ¿Cierto? Ruffini Entonces teníamos el A sub 3 El A sub 2 A sub 1 Y A sub 0 ¿Cierto? ¿Sí? Bien El A sub 3 ¿Cuánto valía? 1 Menos 5 ¿Ah? X menos 5 O la facturice Ya, entonces bajamos Y sabíamos que acá me tiene que dar 0 Porque si no me da 0 Es porque me equivoco de qué O encontré mal la raíz O me equivoco de la operación ¿Sí? Porque tiene que ser 0 Por favor, primero Multiplicamos por 5 Son 5 5 Menos 1 Menos 1 5 Menos 5 1 1 1 son 5 Y al sumarlo me da 0 ¿Sí? Y eso me ayuda a encontrar la factorización ¿Qué factorización? Me dice El polinomio que está acá Con los 8 colores Con los que me montaní Nosotros fucsias Me dice que mi polinomio P Que era X al cubo Menos 6X cuadrado Más 6X Menos 5 Se puede factorizar como X menos 5 X menos la raíz ¿No es cierto? Por X cuadrado Por el resultado de la división ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de la división? Como era Este De grado 3 Esto va a estar de grado 2 ¿No es cierto? A sub 2 A sub 1 Y a sub 0 O sea, ¿cómo me quedaría? X cuadrado X cuadrado Menos 1 Menos X Menos 1 por X ¿No es cierto? Más 1 ¿Sí? Entonces lo único que falta Es factorizar esto ¿Sí? Me falta factorizar esto O sea, cuando eso se hace 0 Pero eso es una cuadrada Y que la hace resolver ¿Sí? Entonces lo único que debería resolver X cuadrado Menos X Porque no es fácil encontrar La multiplicación así Con dos números Que sumados Tienen 0 O sea, dos números Que sumados Me den menos 1 Y multiplicados Me den 1 ¿No es cierto? ¿No es menos medios? No sé ¿Sí? ¿O lo encontraron? No, pero si no Lo encontramos con igual a 0 Y si no es fácil ¿Qué hacemos? La fórmula general Menos B Sería 1 Más menos Raíz cuadrada De B cuadrado De B cuadrado Sería 1 Menos 4 por A Y por C ¿Sí? El A vale 1 Por 1 Son eso Son 4 Y eso partido por 2A O sea, me queda 1 Más menos Raíz de menos 3 Partido por 2 ¿Sí? Y la raíz no puede ser negativa Porque esa es la raíz de Menos 1 Por raíz de 3 Pero la raíz de menos 1 ¿Cuánto valía? Y ¿Se acuerda? Era un número complejo Entonces esto me da 1 más menos Raíz de 3 Por Y Partido por 2 Solución completa ¿Sí? Pero en este caso Nosotros no vamos a ocupar Soluciones complejas ¿Ya? Vamos a hacer solamente Soluciones reales Pero ahí tendríamos la 3 raíces El 5 El 1 más raíz de 3 Si Medio Y el 1 menos raíz de 3 Medio ¿Ya? Pero esa es la estructura Veamos por el otro ¿Sí? Anotaron el S El segundo Menos 5x a la quinta Por mientras que lo anotan Uno también puede resolver esto por Wolfram Alpha ¿Sí? Y se decía x al cubo Menos 6x cuadrado Más 6x menos 5 ¿Sí? Repito El taller del lunes Ustedes van a resolver esto Van a resolver de mano Y después dicen Ah, compruebo ¿Cómo comprobamos? Con Wolfram Alpha x al cubo Menos 5 O menos 6 Menos 6x cuadrado Más 5x Perdón Más 6x menos 5 Y eso igual a 0 ¿Sí? Hacemos eso igual a 0 Que es lo mismo que encuentro las raíces Y ahí me da todas las raíces Fíjense, ahí me está dando la facilización ¿Sí? Y las raíces son 5 Y la que está ¿No? Los números complejos que Están Pero la solución real es Solamente 5 Tal como la hemos encontrado nosotros ¿Ya? La razón raíces complejas ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con x a la sexta ¿Ya? Pero primero vamos a hacerla analíticamente Bien ¿El segundo cómo era? Q de x es igual a x a la sexta Menos Menos 5x A la sexta ¿Ya? Más 2x A la cuarta ¿Ya? Más 10x al cubo Más 10x al cubo Menos 7x al cuadrado Menos 7x al cuadrado Menos 5x Menos 5x Más 4 Más 4 ¿Sí? Janina Janina ¿Eso es polinomio? ¿Cuántas ¿Cuántas raíces tiene? A lo más 6x al cuadrado 6x al cuadrado 6x al cuadrado A lo más puede tener 6 raíces No tiene razón que eso ¿Sí? Raíces reales Si estamos en complejo Son exactamente 6 ¿Ya? Nosotros estamos trabajando en los reales Entonces a lo más tiene 6 O sea voy a dar 1 Voy a dar 2 3 4 Perfecto ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer franco? ¿Ya? ¿Y saber? ¿Fasterizar? Encontrar los posibles ceros ¿Sí? Entonces lo primero es Encontrar Los posibles Ceros ¿Sí? Que son los divisores ¿De qué? De la sub 0 Partido por A sub 6 ¿No es cierto? O sea Los divisores ¿Cuánto vale la sub 0? 4 4 ¿Y la sub 6? 1 1 O sea los divisores de 4 ¿Sí? Sí ¿Dicila? ¿Divisores de 4 ¿Cuáles serían? 1, 2, 4 ¿Cierto? El más menos 1 Más menos 2 Y más menos 4 Esos son los posibles divisores ¿Sí? Encontrando Uno de ellos Empieza a usar Ruffini Aquí vamos a tener que encontrar Más de uno En realidad Porque está contra el 7 ¿Sí? Pero veamos Ya ¿Ustedes ya aprobó? Sí Evaluó con 1 Con 1 P de 1 ¿Sí? Uno de ellos está probando con todo 1 menos 5 Exactamente Me quedaría 1 Menos 5 Porque le equivale a 1 siempre Entonces le hago a cualquier f Más 2 Más 10 Y menos 7 ¿No es cierto? Entonces me va a quedar 0 ¿No es todo? Me queda justamente 0 ¿Y el 4? Por 4 Ah, más 4 A ver 12 12 Más 4 Más 10 Ah, no, no, no Menos 7 Menos 5 Más 4 Me da 0 ¿Por qué? No, porque Lo negativo no es 5 No, no me da 0 La 5 1 Menos 5 Más 2 Se me ve Sobre lo positivo 12 16 Más 17 Menos 7 son 10 Y 5 Me da 5 Distinto de 0 Más 2 Ah, ya no Cieno Ah, pero que era A ver, faltó menos 5 Más 5 Más 5 Más 4 Ahí sí Da 0 ¿Sí? Entonces X igual a 1 El raíz El raíz El raíz El raíz El raíz El raíz Ya tenemos más de un punto Que ya tenemos acto y Después, ¿qué hacemos? Ruffini Ruffini Ya Ruffini Tenemos que poner el A sub 6 El A sub 5 El A sub 4 El A sub 2 El A sub 1 Y el A sub 0 Sí Pongamos los coeficientes 1 1 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Menos 5 10 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Menos 5 ¿Qué faltó ahí? Ah, ya faltó el A sub 3 Menos 5 Y 4, ¿cierto? Faltó el A sub 3 Arrea Exacto, del A sub 4 Al A sub 2 A sub 3 Muy bien Y acá ponemos X igual a A 1 Si uno en la raíz ¿Sí? Rapidito No copien Pongan la reacción Y si quieren Son todos iguales ¿Sí? Mejor entender Ya ¿Qué hacemos? Ya, bajamos el 1 Multiplicamos por 1 ¿Me queda? 1 Menos 4 Menos 4 Por 1 ¿No? Me quedamos por 1 Menos 4 Menos 2 Por 2 Menos 2 Menos 2 Yo sé lo único que voy a decir Y acá al final ¿Cuánto me queda? 0 0 Perfecto 8 8 por 1 son 8 Sumado me da 1 1 por 1 son 1 Sumado me da Menos 4 Y menos 4 por 1 son Menos 4 Y al sumarlo me da 6 Perfecto Ya ¿Y de ahí qué hago? Así ¿Qué me permite hacer eso? El polinomio que era X a la sexta Menos 5X a la quinta Más 2X a la cuarta Más 10X cubo Menos 7 al cuadrado Menos 7 al cuadrado Menos 5X a 4 Se puede factorizar como X menos 1 X menos 1 Por el polinomio que queda del resultado ¿Cuál sería el polinomio? X a la quinta X a la quinta El resultado que queda de la sexta Baja la quinta X a la quinta Menos 5X a la cuarta Menos 4X a la cuarta ¿Sí? Menos X a la cuarta ¿Por qué más X? Bueno Ah, perdón Estos son los coeficientes Menos 2 Menos 2 X al cubo Menos 2X al cubo Más 8X al cuadrado Más X Menos 4 ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que me quedaba X menos 1 Y antes me quedaba como cuadrático Que era fácil de hacer Pero acá me quedaba X a la quinta Hay que hacer de nuevo Buscar el posible cero Bajarlo Bajar el grado Y después bajar a X a la cuarta Después aplicar de nuevo Y todas esas cosas Hasta llegar con X cuadrado ¿Ahora? ¿Ahora? No, vamos aplicando de nuevo lo mismo Ahora, ¿a cuál tenemos que buscar cero? A este que está acá A este no lo tengo que hacer ¿Sí? Repetir lo mismo que hicimos recién Pero para ahí se vuelve no Y de nuevo estar en lo mismo ¿Sí? Sí, porque de tal No tengo que de nuevo hacer Sí, de hecho No tienen que salirse de esto Se pueden achicar Pero debería ser lo mismo ¿Ya? Entonces ahora Entonces busquemos Los ceros De ese resultado ¿Cuál es el resultado? X a la quinta Quiero copiarlo ¿Es uno de nuevo? Sí, puede volverse a repetir Porque puede ser de multiplicidad Dos, tres, ¿no es esto? ¿Ya? De ese polinomio que está ahí ¿Ya? Entonces ¿Qué hacemos? Nuevamente lo mismo Los posibles Ceros Son los divisores De A sub cero Partido por A sub cico ¿Cuánto vale la sub cero? Menos cuatro Y la Y la uno Entonces me va a dar menos cuatro Entonces ¿Cuánto va a dar? Más menos uno Más menos dos Y más menos cuatro ¿Sí? Entonces empezamos a probar ¿Y cuál era la condición? Uno nuevamente, ¿no? Sí ¿Sí? Uno menos tres Menos cinco Y eso sería menos nueve Y uno Sí Eso ¿Estamos viendo, no? ¿Sí? Repito Menos seis Menos cuatro Son menos diez Ocho más uno Son nueve Y más una Son diez ¿Sí? Entonces nuevamente X igual a uno Es raíz De este polinomio Después que encontramos la raíz ¿Qué es lo que hay que hacer? Cecilia Ruffini Muy bien Ahora es A la quinta A la cuarta Al cubo A dos A uno Y a cero A sub cero Coincidentes Uno Menos cuatro Menos dos Ocho 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 Menos cuatro Raíz Menos Uno Una vez Bajamos Uno Por uno son Uno Menos tres Por uno son menos tres Menos cinco Por uno son menos cinco ¿Recuerden lo único que acá me tiene que dar? Sí Cero Tres Tres Por una son tres Sumamos son cuatro Por una son cuatro Y sumamos y me da Cero Perfecto Aguadense Que nosotros teníamos Lo siguiente Estamos factorizando Este polinomio ¿Cierto? Es el polinomio Que estamos factorizando Va Ese es nuestro polinomio Perfecto Pero con lo que acabamos de hacer ahora Con lo que acabamos de hacer ahora No llegamos a nada ¿No es cierto? Con lo que acabamos de hacer ahora Esto que está acá Me permite revisar esto de acá Ese estamos haciendo ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces esto ¿Cuánto me va a quedar? Ah Me queda X menos uno Que era el anterior ¿No es cierto? Sí Por el amarillo Ah Pero el amarillo ¿Qué es lo que es? Nuevamente X menos uno ¿No me se olvidó? Por Un polinomio Que baja de grado Cuatro ¿Sí? ¿Cuál sería el polinomio de grado cuatro? X elevado cuatro X elevado cuatro Red X cubo Red X cubo Menos cinco X cuadrado 3X más cuatro Más 3X Más cuatro Más cuatro ¿Sí? Entonces Estos que están acá Se usaron para encontrar El cero ¿Por qué es X menos uno? Si el X está Pues el X ¿Por qué es X menos eso? ¿Por qué esto tiene que ser cero? ¿Cuándo vale cero? Cuando el X vale uno ¿Sí? Siempre va a ser el signo contrario De la raíz ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por qué puso X menos uno Por X menos uno? Porque tenemos X menos uno Por esta factorización Y esta factorización ¿Esto es lo que es? Eso Por eso ¿Qué hay que hacer de nuevo? ¿Por este que está acá? Está de cero Nuevamente no cero O sea Nuevamente no cero Por eso A ver Háganlo ustedes A su cuaderno Y lo revisamos Qué mejor No cero De la muerte Como tiene que ser No cero No cero Gracias. 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 Entonces ahora seguimos con los ceros de eques a la cuarta. Nos falta hacer dos ceros más? no, es que la cuarta después aquí al cubo y después baja la cuadra, ¿no es cierto? voy a copiar esto último le vamos recordando entonces ahora estamos trabajando para ustedes, ¿no es cierto? en esto entonces lo primero es los posibles ceros entonces son los divisores del A0 que vale 4 por el otro que son 1 entonces nuevamente dan más menos 1 más menos 2 y más menos 4 ¿cuál de esos es 0? ¿1 no viste? ¿4 o 1? ¿1? tenemos que me queda 1 son 7 y 4 son 8 nuevamente x igual a 1 es raíz del poliámetro después Ruffini, ¿no es cierto? sí A sub 4 A sub 4 A sub 3 A sub 2 A sub 1 y A sub 0 ¿cohensientes? 1 menos 3 menos 3 menos 5 3 4 perfecto x igual a 1 nuevamente y bajamos el 1 1 menos 2 menos 2 menos 7 menos 7 menos 4 menos 4 y nos dio 0 así el polinomio que era x a la sexta menos 5x a la quinta más 2x a la cuarta 2x a la cuarta más 10x al cubo más 10x al cubo menos 7x al cuadrado menos 7x al cuadrado menos 5x menos 5x más 4 se puede caracterizar como x a la menos 1 ¿cierto? x a la menos 1 y nuevamente x a la menos 1 ¿cierto? ¿sí? lo puedo escribir como x menos 1 al cubo ¿no? ¿sí? por el resultado de esta división y el resultado de esta división como es de la otra 4 a 3 sería x cubo x cubo menos 2x al cuadrado menos 7x menos 4 menos 4 ¿qué hay que hacer en el cuadrado? el cuadrado menos 7x menos 4 menos 4 ¿ya? cosa que este que está acá es este ¿qué hay que hacer en el nuevo? 4 los ceros para este polinomio nuevamente lo mismo 4 el 1 es nuevamente 0 ¿no? no no ya el 4 da 0 veamos 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 lo que estoy encontrando fíjense de a poquito vamos a factorizando esto bajando el grado y todo eso ¿cierto? ya entonces los posibles 0 de x al cubo menos 2x al cuadrado menos 7x menos 4 son los divisores de menos 4 ¿cierto? son más menos 1 más menos 2 y más menos 4 nuevamente ¿cierto? porque menos 4 partido por 4 ¿cierto? y ahí pillaron que x igual a cuánto? a 1 no ¿cierto? menos 1 tampoco 2 menos 2 a 4 x igual a 4 es raíz de este polinomio ¿cierto? entonces nuevamente Ruffini a sub 3 a sub 2 a sub 1 a sub 0 el polinomio es 1 menos 2 menos 7 menos 4 ¿cierto? se hace 4 x igual a 4 la raíz cambia baja el primero por 4 son 4 sumamos son 2 por 4 son 8 sumamos son 1 y por 4 son 4 y acá me tiene que dar 0 ¿cierto? bien así mi polinomio que está arriba que era x a la sexta menos 5x a la quinta más la izquierda a la cuarta más 10x al cubo menos 7x cuadrado menos 5x más 6 era igual a x menos 1 al cubo ¿cierto? por x menos 4 x menos 1 al cubo es lo que está acá arriba al principio y por la factorización de la x al cubo que está acá que sería x menos 4 por x menos raíz por x cuadrado x cuadrado más 2x más 2x más 2x más 2x más 2x ¿si? ¿se con esa? ¿se con esa? ¿se con eso? y eso me ayuda con eso ¿si? ya cuando está el cuadrado es fácil porque yo puedo usar el cuadrado pero entonces esto me queda x menos 1 al cubo x menos 4 y acá al factorizar esto lo doy bien x más 1 al cuadrado ¿o no? si ¿si o no? si el cuadrado binomio ¿si? ya y ahí tengo factorizado y ahí escucho mi raíz entonces con lo cual ¿cuál sería la raíz? 1 4 y menos 1 x igual a 1 x igual a 4 y x igual a menos 1 es raíz de P de todo es raíz de P es raíz de P ¿cuántas raíces encontramos? 3 3 pero en realidad son 6 porque acá esta tiene la primera tiene multiplicidad ¿cuánto? 3 la segunda ¿cuánta es la multiplicidad? 1 ¿cuánto? 1 y la otra ¿de multiplicidad? 2 2 si, si sumamos 6 esos esos cubos que el x menos 1 al cubo es por los otros que vienen desde arriba es de arriba exactamente porque se acuerdan que era x menos 1 y después no era 1 raíz y de nuevo salió 3 veces el 1 raíz 3 veces salió 1 raíz ¿de acuerdo? que parecían todo coinciden que era 1 ¿tenía la duda si es que eso iba quedando arriba o tenía que ir bajando? no, voy marcando se va motorizando ¿sí? a medida que voy a factorizar y ahí encuentro las raíces ¿ya? ese mismo trabajo tienen que hacer ahí no está ¿sí? le dan polinomio y factorizar y eso mismo va a salir a eso operaciones con números complejos tenemos más del binomio muchas gracias 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 Gracias.